¡Por el poder de Grayscord! ¡Yo tengo el poder! ¡Muy buenas a todos mis queridos Bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy! ¡Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bernie Toys! ¡Muy buenas a todos mis queridos Bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy! Y sed bienvenidos una semana más a esta orquía de plástico sin fin que es vuestra casa Bernie Toys y que estaba ya deseando volver a entrar a las cámaras con todos vosotros y con tol ansia ¡Y con tol ansia! A enseñaros una cosa que ya habéis visto en todos los canales de YouTube que es ni más ni menos que la serie 2 de nuestros queridos Masters del Universo Origins de Mattel Y aquí llegado a este punto, como sabéis y no tengo complejo, me da exactamente igual reconocerlo de que llego tarde siempre a todo, absolutamente a todo la serie 2 la habéis visto hace un año por ahí en un montón de canales pero que me echéis una manilla, que me echéis una manilla porque de origin siempre tenemos algo por ahí de rabiosa actualidad tengo ahí esa dudilla, esa dudilla de si me espero a, como en esta ocasión y como con la serie 1 tener una serie completa, enseñaroslo en un solo vídeo todos juntos o con muchos compañeros hacen en otros canales pues conseguimos a Ninjor, vemos a Ninjor que conseguimos a, que te digo yo, a Roboto pues enseñamos a Roboto así que pues me gustaría que en la caja de comentarios me dijerais, Benny, pues a mí me gusta más una serie entera o a mí me gusta más figura por figura en vídeos cortitos y así voy sopesando vuestros intereses y como siempre, pues luego haréis le coméis de la gana pero bueno, aquí estamos para ver esta serie magnífica la serie 2 del Masters del Universo Origins compuesta por 4 figuras que son agradamente conocidas por todos que son Spectro, Sky Glow, El Deseado Manifasis, El Impresionante Trap Joe y El Entrañable Orko es una serie que en su conjunto me parece muy redonda muy, muy, muy cuajada, muy bien hecha y que quiero verla con todos vosotros y con toda la ansia, la ansia de origen del plástico de los Masters así que no me enrollo más, vamos a verla y por supuesto, una cosita detalle es inevitable es inevitable es inevitable es inevitable Los minicómics de esta serie 2 de Origins responden al mismo patrón de toda la colección, es decir, tenemos el mismo minicómics por cada serie de figuras. Es una auténtica pena que en la versión europea y en los países de Latinoamérica no tengamos los bocadillos explicativos con los textos para saber qué está pasando en la historia, porque no podemos saber si Orkobar Mercadona o qué puñetas está haciendo. Como la gran mayoría de vosotros sabéis, esta Wave 2, esta serie 2 de Master del Universo Origins, se compone de cuatro figuras, de cuatro personajes, dos del bando de los buenos y dos del bando de los malos. Estos personajes son de izquierda a derecha, Scale Glow, el deseado por todos, Orko, Trap Joe y Manny Faces. Son cuatro personajes, con cuatro personalidades muy definidas y con una paleta de colores que además de estar muy definida, es absolutamente increíble, en la cual se combinan a la perfección los tonos fríos, los tonos cálidos y los tonos pastel, con la principal característica de la colección Motu Origins, consistente en que les han subido a toda la colección el tono de la paleta de color con respecto a las vintage, para que llame mucho más la atención. Orko es un personaje fantástico, increíble. Nos hemos reído muchísimo con él en la serie de dibujos animados de Filmation cuando éramos pequeños y es un personaje entrañable al que le tenemos un cariño muy, muy especial. Sus colores, preciosos y perfectamente combinados, le hacen ser una figura querida por muchos de nosotros. En esta ocasión, Orko no tiene action feature, su movimiento característico o una acción característica que le dé personalidad, lo que nos han traído es esta base en la que podemos simular que Orko está levitando con este metacrilato que ya se está convirtiendo en un clásico de Origins y que se le introduce por salvase a la parte. Personalmente, creo que es la mejor versión del personaje de las distintas líneas de máster del universo hasta el día de hoy y no es complicado encontrarlo, pero sí es bastante complicado encontrar a Orko con el pico de su sombrero esté perfectamente alineado con la línea de los ojos y la mitad del cuerpo. En lo cual, pues yo he tenido bastante, bastante suerte en esta ocasión. Maggie Faces es un personaje que siempre, siempre me encantó desde que era pequeño y que no lo había tenido nunca hasta que recuperé la figura vintage. Su diseño cósmico, sus colores y sobre todo su acción característica siempre, siempre me ha encantado. Es un personaje de mis favoritos desde que era pequeño y tenerlo en Origins, la verdad que es una auténtica gozada. La acción característica o action feature de Mani Faces es bastante, bastante más suave que la figura vintage, lo cual es un punto que es muy, muy de agradecer, así no tenemos miedo a forzar la figura. Existen variaciones importantes en la paleta de colores de la figura vintage con respecto a la figura de Origins, que como podéis observar, la figura vintage suele tirar más a color carne y la figura de Origins tiene un tono más subido, más color albero, más color anaranjado y sobre todo la diferencia principal, lo vamos a notar en la pistola, que la versión vintage es bastante más grande y por lo menos la que yo tengo de color rojo que la versión de Origins, que es una pistola más pequeña. A mí personalmente me gusta más la vintage por el tamaño, es un pistolón de dos pares de narices. Scale Glow o Spector, como lo conocimos aquí en España, fue una figura que en la colección vintage ni siquiera recuerdo haberla visto de pequeño. La he conocido de mayor en el mundillo del coleccionismo y me ha parecido una figura realmente alucinante. Scale Glow fue el gran deseado desde que comenzó la línea máster del universo Origins y cuyo precio al principio se disparó en el mercado de revendedores. Por lo cual el sabio consejo de siempre es que no os pueda el ansia, que no os pueda el ansia, que todo se consigue. Su terrorífico aspecto, su alabarda similar a la guadaña de la muerte. Y la relevancia que se le ha dado al personaje en la aparición de la serie de máster del universo Revelation hace que a día de hoy sea un personaje indispensable, imprescindible, impresionante y que creo que da más miedo que el propio Skeletor. Y se ha convertido en uno de mis favoritos. Para terminar con esta serie 2 de MOTU Origins, hemos dejado un personaje que es realmente increíble y realmente impresionante en todas, todas, todas sus versiones de todas las líneas de máster del universo. Y no conozco a nadie a día de hoy que pueda decir lo contrario. El Trap Joe Vintage es impresionante, el de MOTU 2000X es impresionante, el de Origins y cualquier otro que pudieran sacar. Es un personaje que es un totterreno, un asesino del universo MOTU y que es terrorífico. Su diseño, sus colores, sus accesorios, todo hace realmente que Trap Joe sea un personaje verdaderamente imprescindible para cualquier coleccionista de máster del universo, sea de la línea que sea. El Trap Joe Vintage Así que mis queridos Bernardiásticos, pues ya os digo, dejadme en los comentarios vuestras sugerencias acerca del modo de presentación de los máster del universo Origins, como os gustaría más. Si lo veis bien de este formato, os gusta más el formato individual más cortito, como hacen otros amigos. Y nada más, que me alegro muchísimo de estar con vosotros una semana más. Y como siempre, mandaros un beso muy calenturiento, que hacía ya un tiempecillo que no podía daroslo así en persona, face to face. Y como siempre, desearos que paséis por el poder de Grayskull una feliz semana para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!